La Registraduría Nacional publicó el Censo Electoral para las elecciones presidenciales del 25 de mayo. Este es nuestro tema central y para desarrollarlo nos acompaña el ingeniero Luis Carlos Donado Abella, director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mabel? Muy bien, muchas gracias. Bueno, para comenzar aclaremos, ¿qué es el Censo Electoral? El Censo Electoral es la base de datos donde están todos los colombianos aptos para votar y nos indica también en qué lugar pueden ejercer su derecho al voto los ciudadanos. Nosotros escuchamos hablar mucho de la depuración del Censo Electoral. ¿Cómo se depura eso? ¿Cómo funciona? El Censo Electoral se depura permanentemente. Se depura a través de la incorporación de ciudadanos que ingresan al Censo Electoral al cumplir su mayoría de edad. También se depura al retirar del Censo Electoral a las personas que fallecen. También las personas que tienen pérdida o recuperación de derechos políticos ingresan o salen del Censo. Asimismo, militares, en el momento en que dejan de pertenecer a la Fuerza Armada, ingresan al Censo Electoral. Asimismo, también cuando ingresan a las Fuerzas Armadas, se retiran del Censo Electoral. Claro, y por ejemplo, las personas que están privadas de la libertad, ¿hacen parte de este Censo Electoral? Sí, no necesariamente el hecho de estar privado de la libertad implica que uno no pertenezca al Censo Electoral. Uno solo deja de pertenecer al Censo Electoral en el momento en que haya una condena y que en esta condena implique la pérdida de derechos políticos. Pues a propósito de este tema, los invito para que vean cómo es que se conforma el Censo Electoral. El Censo Electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución para ejercer el derecho al voto durante un certamen electoral. De igual manera, se incorporan todos los ciudadanos que se inscriban hasta dos meses antes de la elección. A su vez, lo que se hace con el Censo Electoral es que se mantiene en continua depuración con las cédulas que se dan de alta o de baja la vigencia. Estas cédulas son afectadas directamente por la Dirección Nacional de Identificación. El Censo Electoral es el instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil que le permite a la entidad organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Ingeniero Donado, si una persona nunca ha inscrito su cédula, ¿está por fuera del Censo Electoral? No necesariamente. Las personas al cumplir su mayoría de edad, desde el año 93, quedan incorporadas automáticamente en el Censo Electoral. Las personas que antes del año 88 no estaban inscritas y nunca han inscrito su cédula son las personas que no están dentro del Censo Electoral y no pueden ejercer su derecho al voto. ¿Y el Censo Electoral cambia para cada elección, ya sea ordinaria o atípica? El Censo Electoral para cada elección varía, ya que hay incorporación de primera vez, bajas por pérdida de derechos políticos, bajas por defunciones, etc. Entonces, para cada elección, así sea de un día para otro, hay cambios en el Censo Electoral. ¿Cuál es el Censo Electoral definido para la elección presidencial del próximo 25 de mayo? Para el próximo 25 de mayo tenemos aproximadamente 33 millones de colombianos aptos para votar tanto en el país como en el exterior. Bueno, ya para terminar, ¿cómo puede averiguar un ciudadano si hace parte del Censo Electoral de determinado municipio o de cualquier ciudad? Bueno, tiene dos formas. La más sencilla es dirigirse a la página web de la registraduría y, digitando su número de cédula, consulta el lugar donde tiene inscrita su cédula para votar y la mesa que le corresponde. También se puede acercar a cualquiera de las oficinas de la Registraduría Nacional a lo largo y ancho del país y ahí se le informará con mucho gusto. Bueno, pues, doctor Luis Carlos Donado Abella, director de Censo Electoral de la Registraduría, muchísimas gracias por compartir esta información con nuestros televidentes. Con mucho gusto, Mabel.